¿Qué es el Museo de Zoología? En la escuela de biología donde tenían todas las botellas con los animales y resulta que ellos empezaron ese movimiento para que existiera un museo. Yo me llamo Dalís Cabridi, yo soy la directora actual del Museo de Zoología y yo soy bióloga marina y trabajo con corales. En este momento tenemos más de 5 millones de especímenes alojados en este museo. Al principio se empezó con unas 3 colecciones pequeñitas. Las colecciones que tenemos aquí provienen de gente que las ha donado, proyectos de investigación de los profesores actuales. Tenemos 24 colecciones y tenemos 13 curadores. Los curadores son los que se encargan de un grupo específico de animales. En todas las universidades del mundo existen museos. Los museos tienen una importancia en la parte académica porque sirven para la enseñanza. Hay más de 20 cursos aquí en la escuela de biología que están apoyados por el material que tenemos en el museo, por las colecciones. Además, nosotros somos el repositorio nacional de la biodiversidad del país. La importancia principal es que aquí estamos preservando lo que podemos decir que es el patrimonio del país, el patrimonio zoológico del país. Y somos la primera, la referencia más importante en todo lo que se relaciona con investigación en zoología en Costa Rica.